que se revelan razones, motivos, circunstancias y cabecillas de esta masacre sangrienta. 22 de febrero, la tarde del 22 de febrero, alias Negro Willy, líder de la banda de los tiguerones, ordenó el ingreso de dos armas de fuego a la prisión de Guayaquil, para que alias Cuyuyuy asesine a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, sucesor del asesinado líder de los choneros, Rasquiña. Al descubrirlo, alias Fito alerta a la policía, que decomisó armas de fuego en el pabellón donde se encontraba alias Cuyuyuy, a las 3 de la mañana. 23 de febrero, para las 6 de la mañana, en el pabellón de Mediana Seguridad, asesinaron a ocho alineados a los choneros, hombres de confianza de Fito, entre ellos a alias Carepapa, alias 77, alias Pope y otros. Los tiguerones desconocen el liderazgo de Fito y de alias Junior en los choneros, e inicia una sanguinaria rebelión. A las 7 de la mañana, la Policía Nacional recibió la alerta de un amotinamiento en el Centro de Privación de Libertad de Guayas, y en seguidilla, en las cárceles de Azuay y Cotopaxi, donde también hay choneros y tiguerones. Alias Fito, en retaliación por la muerte de sus hombres de confianza, ordena asesinar mediante suspensión o ahorcamiento a 12 PPLs alineados a la banda de los lobos en el pabellón de máxima seguridad. La masacre trasciende, y en el Centro de Privación de Libertad de la Tacunga, en Cotopaxi, alias Fito y alias Junior, choneros, ordenan el asesinato de más secuaces de la banda de los lobos, incluso de alias Esteban, hijo de la conviviente de alias Pipo, líder de los lobos. Los ocho muertos de la Tacunga son parte de esta banda. Alias Pipo, líder de los lobos, responde ordenando la muerte de 56 choneros, pero logran asesinar a 33 privados de libertad, de los cuales 18 fueron decapitados, entre ellos alias Marino, concuñado de alias Junior. Al momento, los choneros alias Fito y alias Junior siguen con vida. Alias Pipo, líder de los lobos, también sigue vivo. Y el líder de los tiguerones, Negro Willy, también. La mayor cantidad de bajas se dio en la banda de los choneros, en la que fue la peor masacre carcelaria en la historia del país. Vanessa Filella, TC Televisión.